Cuando te quedes aquí Cuando te quedes así Tarta, mudo, inconsciente Sin disimular el placer de tenerme De vuelta en tus brazos dándote calor Siento que estás cada vez más dispuesto Al riesgo y a perder el control Miento un poco pero te confieso El silencio terminó Volveremos al lugar donde todo comenzó Bailaremos al compás de mi swing romántico No podrás disimular el pasado Revivió conmigo Al compás de un swing romántico El silencio terminó Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control Miento un poco pero te confieso, el silencio terminó Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control Miento un poco pero te confieso, el silencio terminó Volveremos al lugar donde todo comenzó, bailaremos al compás de mi swing romántico No podrás disimular el pasado, revivió conmigo eso al compás de un swing romántico Miento un poco pero te confieso, el silencio terminó